¡Gracias! Y de las estrellas Este es el presidente Y este es el sol en 1955 Y las estrellas Y el presidente Mis padres se casaron en el 55 Tuvieron un hijo y siguieron casados 44 años hasta que murió mi madre Seis meses después, mi padre me dijo que era gay Soy gay Le recuerdo con un jersey morado cuando me lo dijo, pero llevaba una bata Soy gay Ya lo era mientras estaba casado Oliver, he conocido a una chica Tú me guías y yo conduzco Por ahí ¿Diga? Oliver ¿Sí? En la discoteca hoy han puesto una música estupenda y muy alta ¡Sin! 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 ¿Qué clase de música es esa? Probablemente House Ya, House dices Sí Muy bien House Música House La broncoscopia ha revelado una masa No vayas a decírselo a todo el mundo Antes de Ana tuve cuatro relaciones serias y dejé que todas fracasaran Alégrate por mí Es la primera vez que le veo enamorado Mira, la mitad de las personas cree que las cosas nunca saldrán bien Y la otra mitad cree en la magia Y cada beso es una inspiración Sexo Vida Sentimientos Naturaleza Magia Quiero sentirme así Sí, yo también Quiero sentirme así